Por primera vez en la historia de Acuario Mazatlán, se están realizando tours guiados para turistas de cruceros. La directora de ese lugar, Celia Jauregui, mencionó que el crucero Carnival fue el primero en participar en esta actividad, que esperan volver frecuente en el futuro próximo. Tuvimos por primera vez un grupo guiado de turistas navieros. Por primera vez la gente de Carnival bajó a hacer un tour, un city tour, donde ya se incluye Acuario Mazatlán dentro de esta oferta de productos turísticos para quienes nos visitan a través del turismo naviero. Señaló que el acuario nunca había sido contemplado para el goce de cruceristas dentro de tours guiados. Mencionó que estos turistas son auxiliados por personal bilingüe para llevarse la mejor experiencia posible. Sí, tenemos personal bilingüe que nos ayuda muchísimo junto con su guía, porque ellos vienen en visita guiada. Nosotros les armamos un producto especial interactivo porque ellos no tienen el tiempo para permanecer las tres horas y media que necesitas para recorrer Acuario Mazatlán. Entonces, lo que hicimos fue generar un producto para este segmento y que viene con su guía de turistas por parte de la agencia que los trae a la vez, a la par, en colaboración con nuestra gente de áreas públicas. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo reportó. Para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.